Se fortalece cada vez en este tipo de situaciones, contrariamente a lo que piensa la derecha, ¿sale fortalecido o le perjudica en este tipo de situaciones al presidente? Yo creo que eso es exactamente la explicación a cierto desequilibrio que uno nota en algunos voceros políticos. Yo me refiero a los voceros políticos, aclaro, no me estoy refiriendo a los ciudadanos comunes y corrientes, que bueno, claro, movidos por la incertidumbre inducida de esos voceros, pues entonces de pronto pueden ser presas de cierta angustia, ¿no? Pero tranquilo, el presidente acaba apenas de ir a Cuba a hacerse su tratamiento de terapia complementaria, así lo ha explicado, y bueno, tranquilo, no tienen por qué desesperarse. Pero claro, ¿quién es el desesperado? ¿Quién es el político desesperado? Oye, el político que está también sacando cuenta, que dice, caramba, Chávez se da el lujo en este momento de ir a hacer ese tratamiento complementario y aquí las cosas siguen andando. Mira, Chávez se fue y al día siguiente estaba en la calle un periódico nuevo, hecho por el gobierno bolivariano.